Muy buenas, ¿qué tal estáis? Muchos no me conoceréis, soy el Sephirox y hoy voy a hacer mi primera review. No es tanto o no va a ser tanto una review como dar información sobre el juego. Últimamente la cantidad de anuncios que hay de videojuegos lo que se está limitando es a poner un vídeo, te ponen un vídeo, no te ponen ni siquiera un gameplay ni te explican si van a ver modo historia, si no va a ver modo historia, si va a ver modo guardado o si no va a ver modo guardado. Con Returnal nos hemos encontrado el problema que mucha gente, me incluyo yo y estoy todo el día leyendo artículos sobre videojuegos, no sabíamos que realmente Returnal era un Rock League. Rock League es el típico juego que tú empiezas del principio y cuando mueres vuelves al principio. Solo pierde las cosas que no sean permanentes, los objetos que no sean permanentes. Y por esto voy a empezar a hacer reviews porque como segundo juego en un periodo muy corto de tiempo me he encontrado Hood, Outlast and Legend, que era un juego que le venía siguiendo la pista pero realmente yo como tal esperaba o pensaba aquí iba a ser otra cosa. Os explico. Supuestamente el género de este juego es un videojuego de disparos, videojuego de lucha, videojuego de rol de mesa o videojuego multijugador. Es decir, lo que viene a ser un chute multijugador. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ahora es el momento, o ahora os vengo a explicar, por eso no vengo a dar una valoración del juego. No vengo a decir si a mí el juego me gusta o no, que os lo diré también. Pero realmente os vengo a explicar en qué consiste y os iré poniendo video y os explicaré un poco qué es lo que trae el juego. Para que así vosotros podáis decidir si queréis o si os apetece comprarlo o no. Porque yo realmente, si hubiera sabido lo que os voy a contar en este video, yo personalmente, yo personalmente, que no es una opinión, yo no me lo hubiera comprado. ¿Vale? Por mis motivos personales, tanto porque no tengo mucho tiempo, porque va a ser un juego de dedicarle tiempo, va a tener pases de batalla, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a empezar con las explicaciones. Primero, vamos a tener, o por eso se llama Shooter Roll, porque vamos a tener cuatro personajes diferentes. Vamos a tener a Robin, que es el explorador. Vamos a tener a Mayren, que es la cazadora. Cada uno tiene sus habilidades y os lo he dejado en un vídeo en el canal. ¿Vale? Cada uno, cada uno tiene sus habilidades. Las habilidades de personaje, la de Glossa, cada uno de los personajes. ¿Vale? Vamos a tener también a Jon, que es el luchador o es, digamos, tanque, rol tanque. Y tenemos a Tuki, que es el mítico, que es el apoyo y que también tiene unas habilidades, pues, que él puede mover el cofre. Incluso creo que Jon es el que puede mover el cofre más rápido y demás. Cada uno tiene unas habilidades específicas. Por eso, Shooter Roll. ¿Vale? Ahora vamos a ir al siguiente aspecto, que aquí, bueno, aquí, tú cuando buscas más making, puedes elegir alguno de los cuatro personajes realmente que te interese o que te apetezca, que te apetezca jugarlo. ¿Vale? Pero dentro de este jugador o dentro de este juego, tenemos diferentes habilidades o diferentes niveles que iremos desbloqueando, que ahora os lo voy a enseñar, que para mí sería como un Day by Day Life. Todo esto es bastante interesante y cuando nos vamos metiendo, cuando nos vamos metiendo un poquito más en el juego y vamos avanzando, nos van desbloqueando diferentes ventajas. Como os decía, como un DVD, un Day by Day Life. Lo que pasa que hay varias opciones. ¿Vale? En este caso, pues bueno, si desbloqueamos, si tenemos la ventaja número uno, se desbloquea en el rango dos de Robin, en este caso de este personaje, ¿vale? Del Ranger, creo que se llama. Se desbloquea en el rango cinco y se desbloquea en el rango ocho. Tenemos tres tipos de ventaja, lo que sería ventaja uno, ventaja dos y ventaja tres, que la tapo pero que no es relevante, que simplemente es un poco más, ¿vale? Es decir, se desbloquea conforme vayamos jugando. Dentro de cada personaje tenemos también diferentes armas, ¿vale? Que si veis justo encima de mí, tenemos al nivel dos del escondite, al nivel tres del escondite, al nivel X de personaje, en este caso al nivel seis de Robin. Podemos ir desbloqueando diferentes armas y con cada uno va a ser la misma. Mejora el nivel dos el rango del escondite dos, mejora el rango del escondite siete o mejora el personaje siete. Podemos ir mejorando cada personaje y a la vez cada escondite conforme vayamos ganando partidas. Otra sección que tenemos también es la del equipaje o la de la ropa como tal, ¿vale? Que también se desbloqueará, como pones justo aquí arriba de mí, mejora el escondite rango ocho, rango seis, perdón, mejora el escondite rango nueve. Según vayamos mejorando el personaje o el escondite en sí, que nos van a ir dando dinero conforme vayamos ganando partidas, iremos desbloqueando unas skins. Unas skins que realmente no nos va a dar ningún tipo de beneficio. Son simplemente unas skins para vacilar cuando estemos jugando. Nada más y nada menos. Pero sí es verdad que cada uno tiene sus propias skins individuales, ¿vale? Que eso, bueno, cada uno como le guste y aparte vamos a tener tres DLC diferentes en el que van a ir metiendo armas legendarias y demás, ¿vale? Conforme vayamos completa sujeta el portón, que nos van a ir dando también algunas misiones que os contaré ahora. Diariamente nos irán metiéndose nuevas misiones o retos diarios, en este caso para obligarnos a jugar a diario, ya que realmente es el típico juego que no es de subir un pase de batalla, pero sí es de subir un personaje o de subir un escondite para ir mejorando equipamientos o descubriendo armas nuevas, ¿vale? Entonces aquí tenemos gana tres asedios, mata dos hombres a distancia, abre cinco puertas... Entonces cada uno lo puedes hacer con ciertos personajes. Y a su vez tenemos cinco ubicaciones diferentes, ¿vale? En la que cada ubicación parece que tenemos coleccionable, ¿vale? Una daga, un collar, un tal... En base de manera aleatoria en la partida que nos toque jugar, podríamos encontrar... Podríamos encontrar diferentes coleccionables, ¿vale? Como conteras, jefe con escudo... Podríamos encontrar diferentes cosillas que serían retos, digamos, coleccionables dentro de cada pequeño mapa que podríamos completar como para hacer un poco más entretenida, para hacer un poco más entretenida la partida. Pero aquí es donde viene, aquí es donde viene lo realmente, para mí, negativo del juego, ¿vale? Cuando entramos en el man-making, cuando entramos en el man-making tenemos dos opciones. La parte de entrenamiento, que son más y menos cuatro jugadores contra una máquina, que el juego lo que consiste básicamente es siempre, para mí en este caso de manera negativa, siempre consiste en lo mismo. Yo tengo que entrar, que ahora os dejaré un vídeo por detrás mientras que yo estoy hablando. Se trata de... Vas, encuentras al sheriff, le tienes que robar la llave, cuando le robas la llave tienes que abrir una cámara con tus cuatro compañeros restantes, que cada uno elegirá el personaje que quiere, que podéis ir cuatro con cazadores, entonces ninguno va a abrir una puerta, ninguno va a poder mover el cofre rápido, es un man-making con tres personas más, o con tres amigos más, que si es con tres amigos más, estupendo. Pero si es con tres random más... No te digo nada, compadre. Entonces, aquí es donde viene lo realmente negativo para mí. En el entrenamiento, en el entrenamiento no nos dan experiencia, ¿vale? Yo todas las partidas que las he grabado, que tenéis, como os he comentado, que vais a tener una partida con cada jugador, no tenemos experiencia, no nos dan experiencia. Simplemente jugamos la partida y ya está. Pero, para mí es bastante repetitivo, ya que lo único que cambia es la ubicación de los seis o cinco escenarios que os he enseñado en la parte anterior. Y aquí tenemos lo que vendría a ser el matchmaking normal del juego. Cuatro jugadores contra jugadores. Un JCJ. ¿Vale? Jugador contra jugador. O PVP. Y aquí es donde viene lo preocupante, lo que no me termina de gustar. Son siempre cuatro jugadores contra cuatro jugadores. Lo único que cambia son los cinco o seis escenarios que os he enseñado antes. Y lo que hay que hacer es, yo voy y le robo al Cherith. Tengo que intentar que los demás colegas, los demás equipos enemigos, irlo matando para que no cojan ellos la llave. O si tienen ellos la llave, matarlo para quitarle la llave y abrir yo la cámara. Y realmente al final no vale de nada. Porque si vas cogiendo experiencia tal y cual, pero tú al final del juego, si tú dejas que ellos hagan todo y tú coges el cofre y se lo robas de repente, pues ya tú has tenido el cofre y ahora tienes que tú subirlo. Siempre igual. Siempre es robar llave, abrir cámara, entregar cofre. Lo único que va a cambiar es con las personas contra las que vas a jugar. Que si son muy buenos te van a reventar y si son muy malos pues lo vas a hacer easy. Pero realmente a mí, y ahora si viene mi valoración real, para mí es un juego que el que llevo jugando 3 horas y ya estoy aburrido. Es decir, ya me siento aburrido porque la experiencia para mí siempre es la misma. Son 3 horas en las que lo que tengo que hacer es lo mismo. Coger un cofre, coger una llave, abrir la cámara, coger un cofre y llevarlo a una ubicación. Y peleo contra gente de la máquina random, que lo mismo te pueden venir en una partida 20, que lo mismo te vienen 3, y jugar contra gente que lo mismo, el man making, como me ha pasado, yo era nivel 2 y me han puesto contra nivel 48. Por lo tanto son gente que ya están rotísimos, ya saben jugar y ya saben lo que tienen que hacer. A mí realmente, el juego para mí debería de haber salido free to play. Es un juego que no tiene modo historia, por lo tanto, si vais pensando en comprarlo por un modo historia, siento deciros que no, no tiene modo historia, es únicamente más making. El que os he explicado de entrenamiento, 4 jugadores, 2 y 3 más, contra el estadio, es decir, contra la máquina para robar la cherry y tal. O 4 de vosotros, contra 4 de otras personas, en una de las 5 o 6 zonas que os he enseñado antes, random, de manera aleatoria. En la que también la máquina hace un poco su función. Pero no tiene más. Es decir, no hay modo historia. Yo esperaba un modo historia en el que tuviera que asaltar las 5 o 6 ubicaciones y poder repetirlo, 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 para ir consiguiendo los coleccionables e ir buscando los coleccionables en las diferentes 5 o 6 regiones. Pero no, no me motiva. Es un más making siempre lo mismo. Con diferentes zonas sin más. De manera repetitiva. Así que yo realmente pienso que el juego debería de haber salido free to play, que debería de haber salido gratis y que la gente, quien quisiera el pase de batalla, que lo pagara. Pero si lo que vais buscando es un modo historia, este no es vuestro juego. ¿Vale? Porque no tiene modo historia. Es decir, es un juego, es el típico juego de jugar a diario, de hacer las misiones a diario y de subir los personajes y ya está. Así que bueno, mi valoración realmente, le voy a dar una valoración numérica por darle una valoración, porque el juego, de manera general, está entretenido. Si tenéis tiempo y os gusta, un 6, un 7. Pero realmente, lo que nos habían vendido con respecto a lo que realmente es, me parece que es un 3. Así que bueno, os dejo por aquí mi review. Espero que os haya gustado. Si queréis darle a like, compartir y suscribiros para que yo me anime. Es decir, a mí no me gusta dar opiniones, pero sí voy a empezar a partir de hoy. Hoy es la primera opinión, pero a partir de hoy voy a empezar a contaros cosas sobre juegos. Porque realmente me apetece traer información y pegarle un pequeño cambio al canal. Así que poco a poco os iré informando. Me podéis seguir en Twitter, lo dejo en la descripción. Y estar enterado de todo por allí. Nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos, gente. Adiós. Gracias. 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 Gracias por ver el video.